Vámonos con harto ritmo para pasar este impas. Va a estar con nosotros el maestro. Él es Antonio Río y nos trae una canción realmente espectacular. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más. Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad. No llores más, amigo mío. Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo, nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo, nunca te quiso, nunca te quiso. Ella me dijo, nunca te quiso, nunca te quiso. Amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, amigo mío, amigo mío, amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más. Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad. No llores más, amigo mío, amigo mío, y échale allá al olvido. Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo que te olvidó. Nunca te quiso, nunca te amó. Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te quiso. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy, muy, muy! ¡Vamos, de mañana a las 10, un buen programa! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes.